Todo confirmado, nos vemos el 13, el 13 de julio, se llama Tebas, escúchala Para toda la gente enamorada Todos los enamorados Enamoradas Se llama Que bonito tema El tema que está para cortarse las venas Escúchala Hoy me despierto con la mancha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Donde quiera que te encuentres, escúchala Hoy me despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz Se llama No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera Y este es el estilo y el sabor Es el tema que se la dedico Escúchala, Vero Báilala La calle de la calle de las brujas La calle de las brujas Se llama el tema Más de la calle de las brujas Más de 5 millones de producciones En la página Más de la calle de las brujas Más de la calle de las brujas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Más de la calle de las brujas Chulo melodía Esta noche para saludar Hoy en el bautizo de la pequeña Samantha Jocelyn La familia Cuapo Castillo Siempre con el sello Lo duermo solo me acompaña tu retrato Ahí está para Elisa Ay, hijo Señor Enfrentarme a la vida sin ti Señor Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Esta noche para Verónica Por esperar Toda la familia Rodríguez Hoy nos acompaña Cómo olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti Es para ti Escúchala Si mañana lo escuchas en el YouTube Escúchala mil veces Ya llegó mi comadre Señor Y ahí llegó mi comadre Maricruz Mi exsecretaria Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé dónde vas Pero entiendo que tendrás Por venir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Se llama el tema ¿Cómo olvidarme de ti? Se llama te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera Llévate todo Y a dónde irás Hasta mi sonido Tengo que tendrás Hasta las bocinas de una vez Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? Ahí estuvo el tema de te vas Uno de los éxitos ya Bien sonado Allá A mi compadre Fania 97 Hoy se los presentamos Y qué mejor Hoy En la calle De las brujas Hoy se los presentamos Continuamos Estöffando Inc Abraham So확 No 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 Gracias por ver el video.